Juan Antonio Aguilar es director técnico, enólogo y uno de los mejores técnicos de la zona de Montilla-Morile, trabaja en San Acacio, la cooperativa de San Acacio. Y bueno, yo soy Rocío Márquez, directora técnica también enóloga de Bodega Robles y bueno, pues interesante el punto de los suelos que estabas comentando, la riqueza en sílice es igualmente otra peculiaridad que compartimos con otras zonas de Andalucía, con los suelos blancos, esos suelos blancos también muy característicos de la zona de Montilla, zona de la sierra, esas cantidades de carbonatos tan altas, esas margas tan blancas, que hacen ese choque de colores en el paisaje cuando vas paseando por ellos, esas albarizas que caracterizan los vinos de Andalucía. Realmente son suelos muy pobres, donde la uva o la viña, que parece una sufridora en verdad, les gusta pasarlo mal para poder producir esos racimos que nos producen tan buenos, especialmente la Pedro Jiménez, que es bastante productiva, pero que realmente pues tienen también ese carácter blanco que hacen que reflejen la luz y puedan dorar o puedan madurar la uva por todo su racimo, por todas las partes del racimo, consiguiendo esa riqueza naturalmente propia o genéticamente de nuestra uva Pedro Jiménez, esos azúcares tan altos y con esa radiación y esa potencia de calor y de temperaturas que tiene, pues poder llegar a ese nivel de azúcares tan importante para nosotros, ¿no? Y bueno, tipologías de suelo con unas tonalidades un poco más pardas que podemos encontrar en la zona de Moriles, también riquísimos, podemos decir que es una de las uvas más importantes que tenemos, con unas levaduras también muy características, ¿no?, de la zona de Moriles. Es una riqueza edafológica tremenda que tenemos en Córdoba y lo vamos a reflejar en los vinos que estamos catando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de lo que venimos hoy a hablar, que es de la uva verdejo, ¿no?, podemos hablar que la Pedro Jiménez, por supuesto, es el 98% de la uva que encontramos en el mundo. Pedro Jiménez está aquí en Córdoba, es nuestra uva por excelencia, es con la que elaboramos todos nuestros vinos, pero aparece un pequeño hándicat que tiene la Pedro Jiménez, que es una riqueza en azúcar, es tremenda, pero un déficit en esa sensación o en esa acidez que llama tanto, o es tan necesaria para nuestros vinos jóvenes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que permiten, o abrimos la permisión de otras uvas dentro del marco y entre ellas aparece la verdejo. La verdejo es una uva que es muy elástica también a la hora de adaptarse a climas un poco más extremos, aunque la tenemos totalmente ubicada en zonas frías, en la zona de ruedas, bueno, pues hemos demostrado aquí en Robles, tenemos varias pruebas de diferentes tipos de suelos, en albariza, en suelos más del terciario, suelos más rojos, que se comporta de una forma fantástica, o sea, tiene un crecimiento vegetativo muy equilibrado, una producción con una acidez bastante deseable para vinos jóvenes de Montilla, ¿no? Y bueno, la verdad es que vas aprendiendo, ¿no? Aprendes a trabajar de una forma un poco diferente, son vendimias un poco más tempranas, estás vendimiendo a finales de julio, como todo el extremo totalmente opuesto al tuyo, ¿no? Que es vendimias con paseras en septiembre, ¿no? Incluso podemos llegar hasta el Pilar, ¿no? Pero con la verdejo la verdad es que estamos consiguiendo vinos jóvenes de mucho éxito, con una acidez muy agradable, y con unos aromas que ahora vamos a catar como muy característicos de aquí, ¿no? De aromas a peras, a frutas, pero como más asoleadas, aromas anizados, la levadura nuestra, que es bastante característica, en fin, los suelos muy relacionados con nuestras variedades. Ha estado súper bien, ¿verdad, Rocío? ¿El qué? Una variedad que se ha adaptado súper bien a la zona, se ha adaptado mucho. Se ha adaptado muy bien, sí, señor, se ha adaptado muy bien. ¿Vosotros también trabajáis con algo de verdejo, no? Tenemos un poquito de verdejo, tenemos un verdejo, un poquito, sí, no mucho, muy poquita superficie, pero sí embotellamos lo que es un blanco verdejo. Y la verdad es que se están haciendo cositas muy interesantes. Sí, sí, a lo menos aguantan más la oxidación, ¿verdad?, que otras. Que otras que estamos tratando por aquí, que como que tenemos un poco más de problemas, oxidaciones tempranas. Y eso que la verdejo es una uva que permite ese abanico de color, ¿no? Podemos encontrar en el mercado verdejos con un tono más dorado y están en perfecto estado porque es dentro de su gama de color, ¿no? No es que se haya oxidado, sino que es su evolución de color natural con una... Claro, pienso también que la evolución, la edad de la viña, ¿no?, pues ha influido mucho también en la calidad de los vinos. Sí, total. Conforme nosotros eso lo hemos visto, en la variedad verdejo, la variedad de blanca y sobre todo en la variedad de tinta. Sí. Que a lo largo de la variedad de tinta blanca se producen en la zona y con la edad de la viña va avanzando, pues la evolución de los vinos ha sido espectacular. Sí, totalmente. La edad de la viña importa muchísimo, ¿no? A partir de los 8 o 9 años es cuando está en su esplendor y, bueno, estamos llegando a esos años. ¿Qué te parece si empezamos a catar? Perfecto. ¿Catamos ya? Sí, perfecto. Empezamos con el... Exacto. Prefieres el orden lógico, ¿no? Un punto de juventud y luego terminaremos con el punto de dulzor. Ya no solo por edad, sino también por nuestros sentidos y nuestras sensaciones, ¿no? Siempre empezamos con algo un poquito más ácido para terminar con el buen sabor de boca del dulzor de la pasa a Pedro Jiménez, ¿no? ¿Lo tenemos? Lo tenemos aquí, el magnífico catavino de Córdoba en mayo. Córdoba en mayo con su catavino copa. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a catar o vamos a catar hoy dos vinos fantásticos, los dos extremos. Ya hemos dicho verdejo joven, Pedro Jiménez Pasa, máxima expresión de la Pedro Jiménez. Lo que tenemos aquí es verdejo, el verdejo ecológico de Bodegas Robles, Piedra Luenga. Es un vino, como bien he comentado, un vino joven, un vino del año, un vino fresco, que se ha vendimiado en las épocas finales de julio, incluso agosto, principio de agosto, arras, siempre preferimos que sea un poco a finales de julio. Y como veis, bueno, lo que tengo detrás es parte de los viñedos. En Robles tenemos alrededor de unas 50 hectáreas y de ellas casi 4 o 5 hectáreas tenemos de verdejo. Y justo detrás mía encontramos dos de esas hectáreas plantadas, estas tienen solo tres añitos, pero como veis, están criados entre cubiertas vegetales. Entre esa masa de flores silvestres se crían los racimos de verdejo de Bodegas Robles. Bueno, os invito a que lo veáis, me quito un poco de en medio. Se ven con claridad, sobre todo ahora. También tener en cuenta que los viñedos que tenemos aquí en Bodega, estas son las dos hectáreas de la Bodega dentro del recinto, la tenemos al máximo de prácticas de agricultura ecológica porque tenemos proyectos con Universidad de Desarrollo, Universidad de Córdoba, la Palola Vides, con Universidad de Madrid, temas edadcológicos, para ver el desarrollo del suelo, de la nutrición, de la evaporación, de la respuesta de la viña, trabajando con cubierta vegetal. Porque la cubierta vegetal realmente, Juan Antonio no sé si estás de acuerdo conmigo, es una práctica muy asociada a la agricultura ecológica, pero ya es una práctica de sostenibilidad y obligatoria si tienes más del 5% dependiente. Y realmente bien trabajada, que es muy cuidada, te da solo beneficios al suelo y a la viña, al fin y al cabo a la uva y a su ciclo. Sí, es verdad que claro, en el clima que estamos sanando, sobre todo en los viñedos de secano, pues el manejo de la cubierta vegetal necesita una precisión técnica importante. Total, total. La verdad que no es fácil porque hay años de lluvias cortas y demás que se puede equivocar. La verdad que a nosotros también nos ha gustado un poquito, nos ha gustado un poquito lo que es aprender, pero al final está claro que hemos dado muchísimo beneficio. Hombre, claro, nosotros ten en cuenta que llevamos un rodaje del año 99 con la práctica de las cubiertas y la verdad es que tuvimos bastante apoyo al principio de la universidad de Agrónomo, o sea, realmente nos orientaron, tuvimos que aprender, o sea, realmente tuvimos nuestras fases altas, fases bajas, pero al fin y al cabo, después de tantos años, vemos la respuesta de la viña y tenemos claro que el 100% del viñedo que vamos a tener va a ser en cubierta vegetal. Es verdad que tiene sus limitaciones, pues, de centímetros a pie de planta, ¿vale? Que eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, que hay que limpiar la hierba de la pie de planta. Cuando la planta es muy chiquitita, a lo mejor esperarnos un año antes de poner la cubierta, en fin, tiene sus limitaciones, pero son años de experiencia y la verdad es que desde nuestra experiencia lo aconsejamos, entre comillas, teniendo cuidado y estudio y sobre todo y al día de hoy, el desarrollo de levaduras o el equilibrio que tenemos en el viñedo, al fin, la elaboración del vino, la crianza incluso a jovelo de flores, las fermentaciones, tenemos un potencial de levaduras tremendo, tremendo, tremendo. Y eso, al fin y al cabo, es el cuidado en la viña, ¿no? Perdona, seguimos a la catavalia de nuestro verdejo. Como he comentado, pues, es una viña que tiene ya los ocho años. Está dando ya realmente todo su esplendor de acidez, de evolución de aromas y nosotros también estamos aprendiendo a manejarlo. Es un vino que tenemos que traerlo a bodega, fermentarlo a 16 grados de temperatura, muy frío, casi que se nos paralizan casi las levaduras, pero tenemos ese potencial que hace que no tengamos que meter pie de cuba, son todo levaduras autóctonas. Y una vez que fermenta, alrededor de una semana, tenemos una práctica que, no sé si veis bien la copa, veis viendo la transparencia o el color que tiene. Tenemos una práctica que es muy interesante, que también la hemos aprendido con el tiempo en este verdejo, que es el batonage, o crianza también sobre las lías, sus propias lías, ¿no? Las características del verdejo de la zona tienen una acidez determinada, pero le faltaba un punto de boca. ¿Cómo podíamos ganar esa boca? Pues, estudiando y viendo cómo otras bodegas, otros países trabajan las levaduras o los restos de las levaduras que son las lías, las lías finas. Y moviéndolas y jugando con ellas, hacen que el vino coja más cuerpo, más sensación grasa, por lo tanto una boca mucho más redonda. Como veis, Juan Antonio, aquí es cuestión de tiempo ir adaptándonos porque se puede, ¿verdad? Teniendo paciencia y estudios, sabiendo lo que llevas entre manos, se pueden elaborar vinos jóvenes tan ricos como este verdejo, ¿no? Por ejemplo. El color de este vino, pues, como veis, más o menos se puede ver un amarillo pálido, rasgos verdosos, aunque aquí llevo bastante ventaja con el reflejo de la cubierta, ¿no? Puede evolucionar a tonos un poquito más dorados, se le permite el verdejo, es una variedad también muy proteica, es una variedad que tiene una evolución mucho más permisiva que otras, o sea, que tiene un equilibrio en los aromas, aunque el color pueda evolucionar. Y la lágrima, la lágrima es especial, es una lágrima muy de verdejo montilla morible, de montilla, o sea, es una lágrima mucho más seria. Esa evolución también de ese sol en nuestras uvas hace que al final en la copa se vea con la glicerina o gliceralcohol que tienen en nuestras lágrimas, ¿no? En la copa. Estamos hablando de unos 13 grados de alcohol y si lo acercamos a nariz, notamos en la frescura esos aromas cálidos también, ¿eh? Unos aromas como de fruta madura, la pera, un punto de piña, el hinojo, pero sobre todo la frescura, ¿no? El apetecer y volver a meter la nariz. ¿Qué te parece, Juan Antonio? Extraordinario, me parece buenísimo, buenísimo. Me sale mucho la manzana. ¿La manzana? Ese punto de manzana ácida. Un vino muy fresco, potente, aromático. Es importante comentar que cuando nosotros decidimos plantar verdejo aquí en Montilla, es verdad que estuvimos consultando y hablando con muchos técnicos de zonas de verdejo y de hecho vinieron aquí, bodegas muy reconocidas de verdejo han estado aquí incluso nosotros aconsejándoles a ellos trabajar con cubierta vegetal. Hemos hecho un intercambio ahí y decidimos poner el clon 22 de verdejo, que es 100% verdejo, no es verdejo baladí, ¿eh? Que no es baladí verdejo, que no es el verdejo a lo mejor más típico de esta zona. Este es el verdejo típico pues de la zona de Ruedas y lo hemos adaptado a Montilla Moriles, ¿no? Somos los únicos creo que estamos haciendo esa práctica. Y bueno, sí. Rocío, yo creo que claro, un verdejo con sabor propio, ¿no? A Córdoba. Sí, total. Nos equivocamos totalmente si buscamos en un verdejo de Córdoba lo mismo que buscamos en un verdejo de Rueda. Totalmente. Mucha identidad, la verdad que sí, un verdejo con nariz súper limpio, muy limpio, una acidez súper equilibrada. Normalmente los verdejos siempre algunos consumidores o algunos catadores le tienen como respeto a esa potencia que tiene el verdejo en sí, ese punto tropical, agresivo o ese punto aquí, como se suaviza todo realmente hace un verdejo mucho más amable, ¿no? Un carácter muy nuestro, ¿no? Un carácter más abierto, mucho más suave, ¿no? Eso le da nuestra propia identidad. Total, es una cata muy divertida comparar o comprar o tener dos botellas de verdejo una de aquí y otra de zonas típicas de verdejo y compararlo, ¿no? Y van a ver el sol, es que lo van a ver claramente y nuestros suelos. ¿Pasamos a boca? La sensación principal es ese punto de acidez que tiene tan agradable, pero a la vez va llenando la boca, no es un vino muy ligero o sea, es ligero pero no es un vino pobre en boca, llena la boca, recuerda a nuestra levadura, perdón, de los vinos generosos el resto de levadura en el retrogusto aparece con bastante intensidad es un vino bastante largo, o sea, realmente para ser un vino joven es bastante largo en las sensaciones en boca el retrogusto vuelve a salir la manzana La verdad que sí, yo creo que es un vino estupendo para copear y que te incita a tomarte otra copa, no es un vino que canse no es un vino demasiado para la cosa es un vino que al final de boca es muy bueno y te incita a seguir bebiendo A seguir, totalmente La verdad es que este verdejo entra de un proyecto de innovación entre comillas o de atrevimiento por probar nuevas variedades y completar la gama de vinos tan interesantes que tenemos de vinos generosos de finos, olorosos y tal ¿por qué no tener nuestro vino verdejo joven? Proyecto de sostenibilidad hacer agricultura ecológica sabéis que los vinos ecológicos ya casi ni explicarlo que ausencia de química de síntesis plaguicidas, herbicidas una normativa europea que los rige no solo en la agricultura, en la uva ecológica sino continúa en el proceso de elaboración del vino donde están controlados los sulfitos y procesos físicos en fin, es un producto que cuanto menos está mimado muy mimado y la máxima, no estás consumiendo pues productos posiblemente de síntesis que no sean beneficiosos para el organismo órgano eléctricamente este en especial pues muy rico muy abierto pero no solo nos cernimos en roble al proyecto de sostenibilidad de agricultura ecológica hemos calculado huella de carbono emisiones de CO2 en la producción de estos vinos con el compromiso de poder reducirlo año tras año nos hemos comprometido también en trabajar con energías renovables fotovoltaicas estamos también con otro proyecto de economía circular en fin, es un conjunto que la verdad incitamos a que vengáis a vernos a que nos conozcáis no solo disfrutar de lo que tenemos aquí detrás y lo que tenemos aquí delante sino del concepto en sí que es muy interesante no no Gracias.